No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y bien comprenderlo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré pues quiero amarte siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y bien comprenderlo Hoy que ya te encontré Hoy que ya te encontré pues quiero amarte siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti Amén Amén Amén